hola amigos como estamos bienvenidos a un nuevo vídeo estamos en el jardín botánico bienvenidos y vamos a ver que se cuece por aquí que se hace ya que es un lugar muy mágico muy bonito muy espectacular diablos qué rico excitante me estoy dándome cuenta que es el primer vídeo del año del canal este y creo que vale la pena desearles un feliz año si yo ya está muy atrasado ya pasó en eritos pero espero que todos cumplan sus metas que se hayan propuesto este año o así no las cumplen espero que la pasen bien bonito que saquen todos la mejor experiencia de la vida he venido muchas veces aquí no me había fijado en el detalle de la corona de esta pequeña estatua de la corona que aquí tenemos uno que es del año 1998 estilo tortuoso mexican mírenlo no se lo ve tan espectacular pero miren este este me gustó mucho no así tiene guau es del año 2002 casi de mi edad le gano por dos años está muy bonito la verdad creo que es el que más me gusta de todos o mira acá hay otro del año 2000 este tiene mi edad guau queridos amigos bryans si algún día vienen a visitar un lugar así o cualquier cosa que sea una vida y quieran hacer daño antes que nada por favor métanse sus artefactos con los que vayan a hacer daño a la naturaleza pueden seguirme en mis redes sociales tanto como instagram facebook twitter donde más x vídeos por no bueno mientras estoy aquí acostado viendo los árboles que ya obviamente ustedes también los vieron quiero comentarles lo que quiero hacer en mi canal de youtube viene a hacer un proyecto chiquito no no gano nada yo ni tampoco ustedes pero se me hace que es muy interesante que va a ser más o menos vamos a hacer entrevistas a personas interesantes en la ciudad de loja obviamente porque no cuenta todavía con el recurso para viajar y creo que sería muy interesante hacer o sea como ya hay un mosquito en mi en mi dedo en este momento que me está picando y me duele la verdad espérenme voy a cortar en mi canal quiero hacer un una sección una serie donde vaya a entrevistar a personas que se me hagan interesantes o que a ustedes les parezca interesantes que yo haga un vídeo de esas personas no sé si me entienden ya ya voy a lanzar el primer vídeo que bueno todavía no lo grabo pero ya todo está más o menos como lo quiero hacer espero recibir su apoyo y si quieren ver por favor denle un like para ver si les interesa y si no les interesa pues también denle su like porque para motivarme yo no sean malos una frase muy buena que me gusta bastante que dice las plantas nos dicen cosas vamos a ver qué dice una planta buenas tardes señora planta cómo se encuentra en serio no te creo eres una coqueta no 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 mejor me voy chao un gusto chao chao no 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 soy una persona religiosa por si acaso pero sé admirar o sea eso divino o sea que que sé existir que es el estar vivo el simplemente poder estar bajo un árbol bajo el cielo bajo un carro esta planta se me se me hizo muy curiosa porque parece que estuviera seca y a la vez no y o mírenla o sea mírenla o sea que se la ve muy bonita y tiene la textura como algo acolchadita o sea aquí se la ve como si estuviese fuese algo duro pero en realidad está suavita se la toca muy suavita como papel higiénico y me voy a llevar tres la planta ya es el penco con él se hace el tequila por cierto por si alguien no sabía de ahí se hace tequila se saca dicho licor que es muy feo por cierto no tomen amigos solo droguense porque droguense es más saludable miren amigos que plantota wow esto parece gusanos o sea está muy no creí que hacía eso así por eso es importante lavarse la mentira está muy muy raro y no sé si he escuchado eso de la tripofobia esto me causa un poco de tripofobia espérense enfoca enfócate bien chucha mire muy buen sitio por ejemplo si algún día tú quieres venir y pegarte un bocado de algo no sé que traigas a tu familia y te pegas tu cuarto de pollo encontré un sendero pero parece que no lleva a ningún lado pero les voy a estar documentando igual todo wow creo que el atardecer de aquí se lo ve muy bonito ahorita les grabo el atardecer bueno y creo que es un bonito lugar para despedir el video estuvo una tarde muy bonita interesante jardín botánico es un parque dormido en el que uno puede sentirse árbol o prójimo siempre y cuando se cumpla un requisito previo que la ciudad exista tranquilamente lejos el secreto es apoyarse digamos en un tronco y oír a través del aire que admite ruidos muertos como en un millán y reyes galopan los trampías no sé si alguna vez les ha pasado a ustedes pero el jardín botánico siempre ha tenido una agradable propensión a los sueños a que los insectos suban por las piernas y la melancolía baje por los brazos hasta que uno cierra los puños y la atrapa que los insectos suban por 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 los insectos sub